Bienvenidos a Andar al capítulo 3 de Assassin's Creed 4 Vamos a empezar la misión con este güey Con los templarios ¿Tú qué crees, chavo? Es el güey Es el güey Según los relatos antiguos Para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio Tenemos la llave Solo nos falta su ubicación Quizá el señor Roberts nos la revele Llevadlo a mi residencia Tanto ruido por un hombre ¿De veras es tan importante ese observatorio? Mira, hay un cabrón allá arriba Tuvimos un pescadito justo el año Ah, la del sirenito Uy, sí es cierto Hay un traje maya aquí Está bien perro Mira, ya enfrente hay asesinos Asesinando asesinantemente Laureano Torres Allá enfrente hay asesinos Toma Toma Liste No me lo peches asesinos Asesinos de juguete Uy, hay güeyes Apuntando desde arriba Ay, que las helaches Que las helaches O le caigas O le caigas Ay, maldito Ay, me caí Ay, maldito Ah Ay, se cayó Sopas Oh, qué pedo Pero si estaba aquí Al lado de los aliados Qué pedo Ay, ahora sí Ya Avanzamos Changos Se desmadraron A todos Ah Anuma Qué poderoso es ese güey Ay, aquí por el maestro Digo, el sabio Eres muy ágil He de admitirlo Pero no tanto como yo Hola, perro Deja de correr Y todo será más fácil, amigo Toma ¿Dónde vas? Más tarde Se cayó, perro Se cayó Silencio Lo conduciremos a la prisión Gran maestro Doblan la guardia Estoy exhausto Qué día más agitado, caballeros Sí Nos han atacado Por todos los frentes Podemos ser más cautos Desearía quedarme Para contemplar El fin de este drama Pero he de aprovechar Estos vientos Y partida a Inglaterra Por supuesto, capitán Que la fortuna te acompañe Cámara de chavo Volveré como gobernador Y con el favor Del idiota De mirle Adiós En cuanto a ti Igual Considero este pago El primero De una larga inversión Gracias Un placer Querría que mañana Vineses al interrogatorio Será al mediodía Cámara van Ya nos pagaron En nuestro primer Vida de chamba Chale No hice todos Los objetivos Ni pedo Ni pinches pedo Pero bueno Nosotros Vámonos A la siguiente misión Quítese Viejo estorboso Ah, eres un idiota Ahí está Bueno, banda Nosotros nos vemos Allá Ya llegamos A esta pinchesona Cabezona Sí Muchís cubanos Mil reales Por esos mapas ¿Cuánto es eso? ¿Cien libras a lo sumo? ¿Cómo se supone Que un hombre Va a hacerse rico En estos tiempos Con avaros Como torres Al poder? Dime ¿Alguna vez Has trabajado En una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría Ver ese observatorio Del que hablaba El gobernador Dijo que era Como un artefacto Capaz de seguir A la gente E indicar Su posición Una idea atroz Imagina a mi esposa Con semejante Ventaja sobre mí Imagina el valor Que tendría algo así Si se lo vendiera A la persona adecuada Sería el pirata Más rico El más rico De las indias occidentales Te veré luego Bone He de ir a esa casa A hablar con un sabio En privado Ese viejo borracho Ok Vamos A infiltrarnos Al parecer Ah y aquí ya tengo Oja oculta Entonces Será un poquito Más fácil Solamente Cuidado Cuidado Penitas No ma Ya me vieron Chinga tu madre Liste Ah cámara Qué pedo Picho control Spera que conecte esta Qué diferencia Qué diferencia Qué elegancia La de Francia Oye Esta está fría Este control Ya Es el mapa Del tesoro Sopas Sopas Cuidado No te vais A morir Sopas 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 T pronto No te va a caer Pum 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 Ay viene el hé Ah No me hace, güey. No me escuchaba, vi. Estamos aquí al ladito. Sopas, perico. Ay, me metí en un clóset. A ver, ven, compa. Si estás de curioso, ven a investigar. ¿Qué tal y si es lo que crees? Cerca te perre. Ah, che, vato. Véngase pa'cá. Uy, no, 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 no. Qué idiota. Changs. Listo. Changs, ya perdí una parte del... ¿Cómo se llama? De la misión. Tenga, pa' que se entretenga. Listo. Todo por querer matar al güey de acá arriba. Uy. Todo chiquito. Todo cubano. Acércate, viejo. Madres. Vamos a matar al güey de acá arriba porque ese perro trae muchos problemas. Hola. Adiós. Ah, luego tienes una cuerda que sí la usas para colgar, pero ese estaba bien chido. Ok, hay tres aquí. ¿Puedo pasar al otro Ramona? Ah, huevo, que sí. Opa, se murió. Está muerto. Changs, muertos los dos. Vamos a menos ya que así entramos. Tontorol. Ah, ¿qué pedo? Alguien se me adelantó. Basta ya. ¿Cuál es tu nombre real, canalla? Es. Capitán, carajo. Rien que el puro piso. ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver. Llevalo a los muelles. Irá a Sevilla con la flota de indias. Chales. ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros, ¿no es cierto? En efecto, sí. Pero nos arrebataste a Duncan Walpole. ¿Qué pedo? Ya nos cayó la ley. Un espectáculo, deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Si parte a las indias occidentales, serás tú quien sufra. Padre. ¡Padre! Venga, vamos. Vamos arriba. Ese viejo miserable. ¡Equivoca sobre mí! Ojalá sea así. Tú me crees, ¿no? Es que no me ves. De pie sobre la cubierta de un barco, haciendo entrada en el puerto. Y allí estoy, un hombre gallardo. Con un millar de doblones rebosando de mis bolsillos. Como gotas de agua. Puedo verlo. Es un viejo borracho. Vamos a liberarnos. Vamos a liberarnos. Tómala, güey. Todo güero tiene su amigo negro. Lo que toca, toca. No le he ruido, papito. ¿Qué pedo con ese güey? ¡Ah, míralo! Bien chingón. ¡Ah, viejo tonto! ¡Viejo alerto! La mar está revuelta hoy. ¡Se acerca un huracán! ¿Un huracán? Robaremos un barco. Coge lo que necesites. No tardaré nada. Una armadura. Hay muchos prisioneros en esos barcos. Libéralo, y navegarán con nosotros. ¿Ese es el plan? ¿Liberar a cuantos podamos? ¿Y buscar un barco rápido para huir? Sí, hay un percatil por aquí que caerse. ¿Cree que se puede escapar? Acércate, viejo. ¡Madres! Libera a 23 piratas. Ok, a ver. Un agarrito, papito. ¡No podrás desistar! ¡Changos! ¡Boli madres! ¡Ah, qué la verga! ¡Listo! Pues nos agarra con bulla. ¡Toma! A ver... ¿Ustedes qué? Este favor tiene una condición. Navegaréis conmigo. Por esto te seguiría al infierno, amigo. Pues vas. Porque para allá vamos. ¡Vamos! Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las bernudas. Oro, plata, jade, tabaco... Lo que se te ocurra. ¿Y agua qué? ¿O comida? Me ocupa más mi estómago que las arcas del rey. A ver, creo que si lo mato en orden... Saldrá mejor. Listo. ¡Changos! No me salió. ¿Qué la perca? Listo. Ahora solo no hay que perder el combo. ¡Ah, maldita sea! Listo. Vámonos, compas. ¿Cuál sigue? Aquí no pasó nada, broder. No des un paso más, no des un mal paso. A la chingada. ¡Ah, soy un idiota! Me eché al mar. Miren nomás, alcanzo barcos nada más nadando, ¿eh? Para que vean el calibre. Ay, ese movimiento siempre se aprecia. ¡Aquí la verga! ¡Aquí la verga! ¡Veo castroso! ¡Ah, que la verga! Ahí está. Uy, apenitas. Es que a este le tengo que desbaratar su defensa. Y ahora sí. Listo. Vámonos. Órale, libera a dos perros. Hay un bergantín cerca, esperando a que lo capturemos. Un bergantín. Cerca a ti, viejo. ¡Ah, maldita sea! ¡Vengase, vengase! ¡Ja, viejo alerto! ¡Téntelo más tardes! ¡Toma! ¡Listísimo! ¡No, hombre, a veces hay una cosa que quede bárbaro. Tal vez ni siquiera tenía que matar a estos. Bueno, ya ni pedo. ¡Cállese, cállese! ¡No andes de ruidoso! ¡Ay, me gano! ¡Ah, no mames! ¡Pero sí les doy círculo, verga! ¡Ah, que la puta madre otra vez! ¡Míralo! ¡Ah, que la... ¡Vvergo! ¡Qué pedido, cabrón! Ahí está. Ahí está. ¡Ay, qué pedido! Se puso el mapa de repente. ¡Ah, chingada! ¡Ay, aquí no había nadie! ¡Changos! ¡Pues vamos nadando! ¡Es que son nomadas! Son nomadas son nomadas. Siempre es lo mismo con estos juegos, de veras. ¡Ah, no los mate! ¡Míralo, hijo de tu puta madre otra vez! ¡Ahí está! Ahora hay que mantener el combo. ¡Ese, güey se cayó solito! ¡Ah, no los mate! ¡Liste! ¡Vámonos! ¡Ah, caray! ¿Por qué me metí ahí? ¡No manches! ¡Pinche Eduardo es un idiota! ¡Míralo, pendejo! ¡Ay, eres una mamada, cabrón! ¡Ya! ¡Listo! ¡Cuidado, jóvenes! ¡Ah! ¡Pim! Tan fácil de romper eran esas madras. ¡Ay, qué rico! ¡Vámonos para arriba, brothers! ¡Vamos a robar un barco! ¿Listo? ¡Ya es mi barco! ¡Vámonos para Davey Jones, pulanas! ¡Se aproxima una tormenta! ¡Vulanas! ¡Este tipo sabe lo que dice! ¡Vosotros le badan class! ¡El resto, la mitad al trinquete y la otra al paro mayor! ¡Dejemos atrás este huracán! ¡Vámonos, banda! ¡Viva! ¡Cuidado con esos galeones! ¡Asegúrate de que no nos... ¡Tiempo son lentos! ¡Achengada! ¡Tum, dum, 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 dum! ¡Ay, hijo de perro! ¡Estos hombres saben qué hacer! ¡Lo llevarán a casa! ¡Toma! ¡Ah, no se rompió! ¡Toma! ¡Ahí está! Ahora sí vamos ¡Ah, eso era para que como que sufrieras menos daño cuando impactabas! ¡Ah, ya me acordé! ¡El espolón! ¡No manches! Hay una parte que te ayuda a que... ...a chocar... ...bolas gigantes a su máquina ¡Agárrense, banda! ¡Ah! ¡Ah! Se deshicieron esos huillos ¡Ah, no más poquito! ¡Ah, nomás un pinche tornado! Ay, no písale! ¡Ah! 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 Ay, tal vez no tanto. Uy, no manches, me está absorbiendo el remolino. Uf, ya. Ay, apenitas. Otra. Vamos directo hacia ella, mis estimados. ¿Somos hombres o limones? Agárrense. Corre, Forest. Es Forest. Forest. Uy, ya no me acordaba las campanas. Eso de ir a cazar tiburones. No, hombre. Qué cosa tan chingona. Ay, ya se está calmando la tormenta. No, no, no. Ay, ya se está calmando. No, no, no. 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 A un asado ¿Por qué pasamos? Se logró Lo hicimos, lo hicimos Lo hicimos, muy bien Muy bien espero que me deje ya en una isla o algo para poder seguir haciendo la historia bueno las misiones secundarias voy a llamarlo ya por las grajillas unas aves que siempre ella en su ansi una criaturita oscura no te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín he aprendido a soportar eso cuando navego con personas menos justas que yo cierto es que la mayoría de los hombres no te aceptaría como cápita y que puesto te haría olvidar tamaña injusticia oficial de cubierta no menos muy bien y como oficial de cubierta tienes algún consejo para un capitán novato descansar y comer antes de llegar a nassau agua y comida y materiales para reparaciones órale va antes vi algunas cosas en la bodega pólvora y pistolas intentaré apañar otra pistolera es un buen comienzo y te parece gracioso podemos hablar un momento acerca del estado pero bueno hasta que se queda este capítulo